Este video es liderado por Ranger Reyes Michoacán, este Ranger Y estas son las modificaciones Que le hicimos a este radio Como pueden ver en la parte de enfrente Podemos encontrar las perillas Con punta de brillante color azul La perilla También de la caja de llamadores en color azul Una caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Y una barra de led audio rítmica Que hace juego con la iluminación del radio Original En la parte inferior del radio podemos encontrar El ventilador que ayuda a enfriar Más rápidamente el disipador de calor Vamos a encenderlo En la parte de atrás tenemos el switch Para encender y apagar Ahí podemos ver la iluminación Completamente azul que hace juego Con la iluminación del radio Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta Este radicito En la parte donde tenemos el medidor Tenemos los controles De los llamadores de entrada Donde tenemos el selector de canales Tenemos los controles De la música de fondo Este es el llamador de entrada Número 1 Este es el llamador de entrada Número 2 Hoy yo quiero y me gusta ser borracho Este es el llamador de entrada Número 3 El llamador de entrada Número 4 Este es el llamador Número 5 Y el llamador Número 6 Ahora vamos a escuchar Las músicas de fondo Con las que cuenta este radicito Acá de este lado tenemos La música de fondo Número 1 Ahí tenemos el control de volumen Vamos a cambiar La música de fondo Soy un vaquero Y soy camionero Mi carretera Ya voy cruzando Ya la morena Esta es la tercera música de fondo Y esta es la cuarta Y última música de fondo De igual manera Tenemos el modo ruleta Tanto en los llamadores de entrada Como en las músicas de fondo Ahí están 6 llamadores 4 entradas Los efectos de la barra de LED También se pueden cambiar Ahí tenemos el efecto Y casi se me olvida Mencionar también La base de uso rudo Y las perillas Para sujetar El radio Con punta de brillante azul Este es el radio RCI-63FFD4 Si es que te gusto este video No olvides darle like Comentar y compartir Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!